Podemos hablar de la situación de la pandemia aquí en Mendoza, Orne, y tenés a un protagonista de verdad, ¿no? De los que están peleándola y pueden darnos un mensaje hasta incluso a aquellos que pueden dar un mensaje a los que descreen, que pareciera que esto no pasa nada, y bueno, sí pasa, está clarísimo. Claro, porque lo está viviendo en Carrillo y es el director del Hospital Carrillo, Diego Irigo, ya está en contacto con nosotros. No solo está transitando en la última etapa de la enfermedad, porque como decíamos, tiene coronavirus, sino también ayer fue protagonista del Hospital Carrillo, porque lo mencionaron como un centro exclusivo para esta pandemia, ¿no? Para COVID-19. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Hola, muy buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias por atendernos. Primero le vamos a preguntar por su estado de salud, ¿cómo está transitando estos días? Sabemos que ha sido bastante difícil, ¿no? Ha sido muy complicado. Por suerte tuve la posibilidad de hacer el aislamiento domiciliario. Fui uno de los primeros que tuvo esta oportunidad, debido a que en la primera fase de la pandemia, todas las personas infectadas debían estar en algún centro asistencial, llámese hospital o algún centro destinado para tal fin. Y ya en esta fase de la pandemia, las personas que reúnen ciertos requisitos clínicos y sociales podemos hacer el aislamiento domiciliario. La verdad es que estoy, gracias a Dios, ya convalesciente de esta enfermedad. Me trajo muchísimos problemas de salud y dolores de cabeza. Es un virus que personalmente me afectó mucho desde el punto de vista de la parte respiratoria, muscular, cefalea. Estuve casi 10 días casi sin ganas de comer, sin gusto, sin olfato. Es una enfermedad que la verdad es que no se la recomiendo absolutamente a nadie. Siempre los médicos decimos lo mejor es la medida preventiva. Lo mejor es, sobre todo en esta época que entramos, creemos en la fase de picos de contagio. Ustedes saben que ayer hemos tenido casi 450 casos confirmados y estamos en una curva de ascenso. Creemos que el mes de septiembre va a ser un mes complicado. Por lo tanto, hacer un llamado de atención a todas las personas que todavía vemos que no toman las medidas de precaución adecuada. Lo digo como un enfermo convalesciente y que la puede contar. Porque lamentablemente esta enfermedad se ha llevado la vida de muchas personas que pueden ser amigos, familiares, seres queridos. La verdad es que el mejor consejo que les puedo dar como médico y como convalesciente de esta enfermedad es que seamos verdaderamente conscientes de que ninguno está exento de no contagiarse. Por lo tanto, todas estas medidas que todos estamos un poco cansados ya de estar en casa, de no salir, de no juntarnos con nuestros familiares, nuestros seres queridos. Por lo tanto, hoy hay que redoblar la apuesta, tener probablemente un poco más de paciencia, quizás meme y medio más, que es lo que va a durar seguramente este pico alto de contagios. Es un esfuerzo necesario, ¿no? Porque usted lo vivió en carne propia, lo vive en carne propia y también su familia. Contagió a su mujer y a su hija, si mal no tengo entendido. Exactamente, los cinco personas que vivimos bajo este mismo techo fuimos infectados, gracias a Dios sin ninguna complicación. La única complicación y que a veces uno no la tiene en cuenta es que el hecho de estar sin poder salir, el día a día es complejo. El día a día, desde que alguien consiga algo para comer, las provisiones, artículos del hogar, limpieza, comida, se hace muy complicado y la gente que por ahí no tiene ese acceso, no tiene vecinos solidarios, no tiene un familiar, es muy complicado el día a día si uno es consciente y sabe que no puede salir porque eso generaría un contacto con otras personas y la posibilidad de contagiar. Por lo tanto, realmente es muy difícil. Se tuvo que amigar con la tecnología también y por ahí incorporar la compra online. Doctor, le queríamos hacer la consulta porque, bueno, ayer en la conferencia de prensa que brindó el gobernador con los ministros, bueno, el Hospital Carrillo fue protagonista, si se quiere, ¿no? Porque va a ser un centro exclusivo para COVID-19. Y por la tarde vimos varios mensajes, sobre todo en las redes sociales, de algunos de los que trabajan ahí dentro del NOSOCOMIO, diciendo que no estaban preparados exclusivamente para recibir a gente con COVID-19. ¿Qué nos puede decir al respecto de las dos situaciones? En primer lugar, el Hospital Carrillo, como ustedes saben, en los últimos cinco años, desde que llevo la dirección, ha mantenido un perfil fundamentalmente materno-infantil, con internación fundamentalmente de mamás embarazadas y de niños. Por lo tanto, la guardia pediátrica, la guardia de neonatología, el servicio de internación pediátrica y el servicio de cirugía pediátrica estuvo consolidado y es algo que nos llevó tiempo a armarlo porque lo difícil del sistema sanitario a veces no es el recurso físico o la infraestructura, sino más bien el recurso humano, sobre todo en determinadas áreas donde es muy complejo. Nosotros hace poco más de tres meses, cuando inició la pandemia, pusimos a disposición del Ministerio, como todos los hospitales lo hicieron, el 50% de las camas de internación pediátrica, que es lo fuerte, y con esto quiero agradecer la labor que está haciendo hasta hoy incansable, el grupo de pediatras que tiene el hospital, conjuntamente con el grupo de quinesiólogos, de enfermeros, de la gente de limpieza, todo porque tuvimos que hacer una reestructuración. Por primera vez en la historia el hospital empezó a asumir casos COVID de niños y de adultos también, porque lógicamente esto va a ser una enfermedad familiar, se contagia el bebé, se contagia el adulto, se contagia el primo, el hermano y todos los convivientes. Por lo tanto, el primer dilema que nos encontramos fue que no podíamos internar a los niños solos y dejarlos sin sus padres. Como pediatra era algo casi inaceptable tener que separar a la familia, sobre todo en estas condiciones de enfermedad que tanto dilema social y psicológico trae. Por lo tanto, empezamos con este cambio de paradigma, empezamos a internar familias, básicamente, mamás, papás jóvenes sin patología, pero que estaban infectados. Y esto no teníamos, como bien dijiste, un servicio de clínica médica formado en el hospital por el perfil del hospital. Y en esto sí tengo que sacarme el sombrero por el grupo de pediatras que asumió, entendió y logró, como médico, poner el pecho a las balas, como quien dice, y asumieron el compromiso social y el compromiso médico que les tocaba tener que revisar a pacientes adultos enfermos. Cosa que un pediatra... Ahora, qué difícil, ¿no? Porque estamos ante una emergencia sanitaria. Ayer veía también que buscaban personal de salud, más enfermeros que puedan estar capacitados y que vayan al hospital. ¿Esta cadena fue real? Sí, sí, sí. Verdaderamente yo creo que les pasó hasta el país europeo más desarrollado, que tenían los sistemas de salud más sólidos, esto que está sucediendo ahora, de, de repente, transformar su sistema sanitario y adecuarlo a la altísima demanda que en este caso tenemos por los adultos, los adultos jóvenes, y por ahí sobran los ejemplos de personas que tienen una especialidad y han tenido que dejar esa especialidad momentáneamente, por unos meses, mientras dura la pandemia, para poder dirigir todos los esfuerzos a lo que se necesita. Los pediatras somos... Es difícil también para el pediatra, ¿no? Porque, digo, estudió toda su vida y se preparó y se capacitó para atender niños, y no es lo mismo una enfermedad como ataca al niño o el sistema del niño que el adulto, ¿no? Es una situación realmente muy, muy difícil. Exactamente, y por eso quiero poner en valor y destacar esta labor que silenciosamente ha hecho el grupo de pediatría y de enfermeros y de todo, porque verdaderamente salir de esta zona de, no le voy a llamar de confort, pero de donde uno sabe, donde uno se maneja muy bien, porque es especialista, porque hizo una especialidad, porque quizás llevamos más de 20 años algunos con la especialidad de pediatría, y de repente tener que cambiar el chip y prepararnos a atender personas adultas, que probablemente no lo hacíamos desde la universidad, es algo totalmente fuera de paradigma, y tuvieron que hacerlo los chicos, entendieron el mensaje, comprendieron el mensaje, y lo han hecho con un nivel de responsabilidad, de compromiso, realmente que es un ejemplo a seguir, porque probablemente se tenga que lamentablemente copiar en algunos otros centros, insisto, pasó en Europa que de repente pediatras también tenían que hacerse cargo de adultos, porque incluso he escuchado que hasta a veces en algunos países han usado profesionales que todavía no tenían la matrícula y el título, porque no había otra cosa. Doctor, lo interrumpo un segundito y le hago dos consultas, con el permiso de Ornella, por supuesto. Entonces, confirmamos esta cadena que estaba circulando, que es real, por favor hay que incorporar 10 enfermeros nuevos al hospital Carrillo, deben presentar esta documentación entre hoy y mañana, quiero saber si esto es así, efectivamente si se mantienen estos requisitos, fotocopia de DNI, matrícula, título de inscripción en AFIP, constancia de inscripción de ATM, cumplimiento fiscal. ¿Es así? ¿Sí o no? Y en todo caso reafirme usted qué tiene que hacer. La cadena esa no es oficial desde el punto de vista que no salió de las vías oficiales del hospital, pero es un requerimiento que nosotros lo hemos pasado al ministerio y la gente personal de enfermería misma, junto con dirección asistencial y dirección ejecutiva, se encarga de hacer el llamado y de hacer la selección, en este caso de enfermeros, en el caso de que sean médicos de médicos, quiresiólogos, y todo el personal que se está necesitando y que se va a ir incorporando a medida que avance la pandemia. Y ayer nos llegó además otra cadena, que le consulto a usted para darle veracidad o no, en donde hay un reclamo supuestamente de los trabajadores del hospital, que dicen no estar preparados para esta situación, no sé si usted está al tanto de esto o no. Verdaderamente yo creo que a cualquier trabajador de la salud que uno le pregunte si está preparado para la pandemia, estamos, no estamos 100% preparados, pero tenemos todas las condiciones para estarlo, ya sean los protocolos, armar la farmacia, armar el radio, armar todos los requerimientos físicos, tecnológicos y humanos. Por supuesto que uno hubiera querido a veces más tiempo, y esto sí lo quiero recalcar, si bien era algo que estaba previsto porque pasó en otro sitio, a veces el tiempo siempre es lo que le falta para terminar de armar bien las cosas, pero insisto, el sistema sanitario ha hecho un esfuerzo, y no solamente los trabajadores del hospital Carrillo, sino los trabajadores de la salud pública y privada, estamos peleando día a día. De eso no hay duda. Muchas veces recalcamos las decisiones, escuchamos a la gente, volvemos para atrás, porque nadie tiene un manual y nadie está exento de no equivocarse en esto. Yo soy muy sincero, es la primera vez que estoy pasando una pandemia, y estamos aprendiendo mucho de gente que ya la ha pasado, que nos aconseja, y sobre todo escuchamos a la gente las necesidades concretas que tienen. Le queremos agradecer, doctor, sí, porque ya está por salir la ministra de Cultura, de Turismo, que amablemente nos va a atender en un ratito nada más, pero no queríamos dejar de hablar con usted para preguntarle cómo va a ser este uso exclusivo del nosocomio para COVID-19, y también esperando que todo el esfuerzo que van a hacer sea recompensado económicamente, porque sabemos que los enfermeros hoy por hoy cobran 25 mil pesos, y en un caso de emergencia sanitaria como la que estamos viviendo, claramente vamos a necesitar de su doble trabajo, si se quiere, y doble esfuerzo. Así es que esperamos que sean recompensados económicamente. Muchas gracias por su tiempo, doctor, muy claro. Muy bien, saludos a toda la audiencia, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego y que se recupere. Gracias, Orne. Gracias. Bien, lo decía vos. Gracias. Gracias.